8.21 minutos de la mañana, GIO, la Oxfam Colombia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia presentaron un informe, una radiografía sobre el acceso al servicio de salud en Colombia y los retos que tendrá que mantener el gobierno nacional para fortalecer el sistema de salud y el acceso a este servicio en el país. Por eso, a esta hora de la mañana vamos a saludar a Claudia Baca, quien es directora del Centro de Pensamiento y también miembro del Comité de Expertos en Farmacovigilancia de la OMS, también, además del miembro del Comité Directivo de Seguridad de Medicamentos en el Embarazo de la Organización Mundial para la Salud, para hablar sobre los hallazgos de este informe. Directora, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Muy buenos días, un placer acompañarnos. Directora, empecemos hablando de cuáles son esos principales hallazgos que se dan en este informe sobre el acceso al servicio de salud en Colombia. Bueno, en realidad nosotros lo que hemos hecho es hacer un trabajo juicioso de revisar cuáles son las principales inequidades que se presentan en el sistema de salud y cómo el debate que se está dando en torno a la reforma a la salud, pero sobre todo las oportunidades de entender esas inequidades, deberían marcar las prioridades de gestión más allá de si se logra o no se logra la reforma. La primera y más importante inequidad es la inequidad territorial. A nivel nacional es claro que hay territorios completamente excluidos de los beneficios, no solamente de la atención en salud y la infraestructura, de la disponibilidad de recursos humanos y de la acción del Estado para identificar los problemas de salud, sino inequidades profundas en términos de género, inequidades en términos de acceso a servicios públicos, agua potable y demás. Tenemos otros asuntos asociados al tema de la forma como el gobierno, los gobiernos de América Latina y ahora está empezando a cambiar en este gobierno esas circunstancias, pero nos interesa mucho garantizar que se mantenga el foco allí, se retoman, se redefinen las prioridades de la agenda diplomática en salud en los escenarios internacionales para garantizar el acceso a medicamentos en condiciones de competencia, es decir, buscar que el orden global de la forma como se premia la innovación no se centre en los monopolios de las patentes, es otro de los ejes que estamos sugiriendo y queremos que además, y este es otro de los ejes que nos interesa posicionar aún más, es el de la perspectiva de género más allá de la salud sexual y reproductiva. Entendemos un compromiso grande en la agenda social actual de las discusiones que se están dando en salud de reducir la mortalidad materna en aquellos lugares en donde hay una carga mayor de mortalidad y de garantizar el acceso a toda la atención en salud sexual y reproductiva, pero la equidad de género va muchísimo más allá, la equidad de género tiene también un componente fuerte sobre la participación de la mujer en los procesos de atención, de cuidado y en los equipos de salud, el personal de enfermería, el personal de trabajo social, el personal de atención farmacéutica, suelen ser mujeres dedicadas al cuidado y la atención en la cotidianidad que en términos de política público tendrían que ser mayor, tener una visibilidad mayor, tendrían que ser expuestas a acciones positivas para garantizar que se reducen las inequidades en ese contenido. Esos son elementos que hemos incorporado por los hallazgos que hemos tenido, sin contar, por supuesto, algunos otros elementos asociados a las etnias, a la importancia de reconocer un sistema de salud incluyente de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y de los pueblos afro. Así que para nosotros es muy importante la invitación a este programa para poder contar esos asuntos que hemos identificado en el trabajo. Directora, con los buenos días. El informe también incluye lo que es el cierre de brechas de desigualdad en la atención médica en zonas rurales y urbanas y que a propósito también hace como toda esa radiografía sobre el acceso al servicio de salud en Colombia. Sin embargo, me gustaría preguntarle sobre cuáles son específicamente esas áreas que requieren mejoras significativas, las que sean significativas y que garanticen el acceso a la salud. Bueno, afortunadamente las discusiones actuales de la agenda social y salud definitivamente han incorporado la inequidad centro-periferia y rural-urbana en materia de todas las políticas sociales que se están adelantando, pero particularmente la inequidad rural-urbana. Por un lado, la infraestructura de servicios de salud está suficientemente documentada. Cerca de 300 municipios que no tienen ningún tipo de infraestructura disponible tendrían que ser priorizados en el plan de infraestructura que ya quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo como una de las prioridades de inversión de ese Plan Nacional de Desarrollo. Entendemos que los debates de la reforma a la salud están bastante complicados y enredados en el Congreso de la República, pero este elemento ya está incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y priorizar la inversión de los cerca de 11 billones de pesos que se recomienda invertir para reducir esta inequidad rural-urbana en términos de infraestructura solamente. Consideramos que debe ser mucho más visible. Nuestra tarea y nuestra propuesta desde este informe es que visibilicemos ese elemento para que atiendan las prioridades en el momento de la ejecución de los recursos o en el momento en que la restricción fiscal, es decir, que no haya suficiente plata, no vaya a recortar esos elementos, sino que se prioricen ellos de manera que allí donde hay más necesidad de infraestructura rural, en la diferencia rural-urbana, esos municipios se prioricen. Después está, en términos de la inequidad rural-urbana, más allá de la infraestructura, está la falta de disponibilidad de recursos humanos en salud para garantizar que, habiendo montado centros de salud donde no existían, evidentemente se cuente con suficiente equipo de personal técnico, profesional y especializado para garantizar que esa infraestructura también se traduzca en capacidad de atención mayor. El gobierno nacional ha hecho una propuesta de cambiar la organización del sistema basado en atención primaria con equipos de salud interdisciplinarios y esa discusión está súper enredada también en el Congreso de la República. La propuesta que nosotros queremos hacer es que los equipos de salud extramurales de promoción y prevención de identificación activa de patologías y de problemas de salud que nunca se han identificado en las zonas rurales se adelante y se priorice y que la inversión requerida para esos casos se garantice prioritariamente en las zonas rurales. Entendemos que algunos de esos equipos territoriales ya se están conformando y parte de la inversión ha priorizado sobre todo la región de la Guajira, algunas zonas del Pacífico colombiano. El llamado que queremos hacer en este particular tema de inequidad rural-urbanal en términos de recursos humanos en salud es que además se visibilice y que atienda a otras regiones que posiblemente no han sido suficientemente priorizadas como la región del oriente del país o el sur occidente. Directora, bajo este informe y los hallazgos que ustedes encuentran respecto al servicio de salud y el acceso a este, me gustaría preguntarles si a su lectura estos hallazgos que ustedes mismos señalan serán entregados a congresistas y al mismo Ministerio de Salud para que aporte a la discusión del sistema aquí en el país. La actual reforma entra en sinergia con estas necesidades y estas desigualdades que ustedes señalan allí. ¿Tiene esa conexión entre las necesidades y lo que está siendo presentado y debatido en el Congreso de la República respecto al sistema de salud? Sí, nuestro interés justamente es que con el informe se tengan cifras, elementos adicionales, argumentos adicionales para que los congresistas independientemente de su postura política, de su afiliación o de los intereses con los que están actuando en función del debate en el Congreso de la República, consideren y entiendan la importancia de que el debate de la reforma a la salud debe estar centrado en esta información y en resolver esas inequidades. Es, digamos, el foco principal de nuestro interés. Queremos hacerlo con todos los congresistas. Queremos que además entienda, y es tal vez el mensaje que he dado de manera reiterada hoy en esta conversación, y es que se identifican aquellos elementos que deben estar incorporados en la reforma para que esa reforma sea la que al final se apruebe, pero que también entendamos que hay una gestión adicional más allá de la reforma y de la puesta en marcha de las decisiones que se tomen después de esa reforma, si es que pasa, y que deberían en todo caso priorizarse. Es decir, que la agenda de los congresistas comprometa también el seguimiento a la gestión cotidiana del Ministerio de Salud y de otros sectores, porque eso es un problema intersectorial, en la garantía de que sus inversiones, sus decisiones en la gestión pública tengan el compromiso directo con esta resolución de estas inequidades. Directora, hablemos también de ese enfoque cualitativo con el que ustedes también llevaron a cabo esta investigación, este informe, porque también es importante vincular a la academia, a los grupos sociales, a las ONG. Nosotros, además de hacer una revisión documental y de las cifras y de los datos, hemos hecho durante los últimos dos años un trabajo cualitativo de escuchar a la población, en especial de estas zonas de las cuales estamos hablando, que presenta las inequidades más fuertes. Insisto, el Gobierno Nacional ha identificado claramente la guajira y allí están haciendo acciones muy interesantes, ha identificado la zona sur del Pacífico colombiano, pero sentimos que hay una importancia de visibilizar mucho más la inequidad en Nubainía, Baupés, Amazonas. Nuestro trabajo cualitativo se centró justamente en escuchar a las comunidades sobre las necesidades en salud que requieren ser resueltas, pero también sobre la forma como ellos entienden el bienestar de la población, la forma de vivir bien y en satisfacción con sus comunidades y el reconocimiento de su cosmovisión, de su aproximación cultural, de sus cuidados, de suerte que no solamente se resuelva la desconfianza y el divorcio que ha existido históricamente entre el centro y la periferia. Los gobiernos extremadamente centralizados suelen ignorar esas voces. Tendremos que resolver ese divorcio, sino también dado que se están haciendo cambios o se están discutiendo cambios estructurales, esos cambios estructurales del sistema de salud incorporen y reconozcan esas otras formas de cuidado, esas otras formas de aproximación a la atención. Entendemos que el gobierno nacional lo reconoce en el discurso, lo ha incorporado en su narrativa, pero está insuficientemente visto desde las decisiones regulatorias y en el diseño y en la estructura de funcionamiento que están proponiendo. Así que las comunidades han pedido eso, han recomendado que se haga más visible y que los mecanismos concretos regulatorios, por ejemplo, de pago y remuneración de los sabedores indígenas o de los sabedores afro, la atención también sea reconocida de alguna manera, dado que son el mecanismo a través de los cuales las comunidades también buscan cuidado, buscan orientación. También la interacción para garantizar que el cuidado médico, cuando esas atenciones son insuficientes, sean aceptados por las comunidades y que se atiendan de manera oportuna. Hay cosas que no son resueltas desde esa perspectiva, que requieren una atención de todo el circuito de la atención del sistema de salud y tendría que ser oportuno, rápido y reconocido por las comunidades. El tema es crear esos lazos y esa confianza y que la estructura en la cual se diseñe el sistema de salud en estos cambios que se están proponiendo, permita esa interacción. directora, ustedes mencionan también un tema muy importante bajo estos hallazgos y es el tema del acceso universal, la disponibilidad universal de cada una de las personas que se acercan a tener disponibilidad en el tema del servicio a la salud. Y desde allí un tema que me genera una pregunta es lo que ustedes mencionan respecto a la promoción de la igualdad en el acceso a la atención médica para mujeres y para personas LGBTIQ+. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si es necesario también a partir de la pedagogía y también de la inclusión más allá del discurso para que el tema del cierre de brechas de estas dos poblaciones mujeres y personas LGBT pues se reduzca teniendo en cuenta que por ejemplo las personas trans son una población que realmente se ve afectada o impactada frente al acceso a la salud en todo el territorio nacional. Es muy importante resaltar este contenido y al inicio de la conversación les contaba que para nosotros es claro que en la narrativa de la agenda social del Plan Nacional de Desarrollo y los debates que se están dando en el país está contenido la perspectiva de género pero hay un exceso de foco en los temas de salud sexual y reproductiva y que el componente de género va mucho más allá de eso debe incorporar eso pero va mucho más allá de eso y eso significa uno por un lado reconocer que hay una inequidad profunda en la atención de la población LGTQ+, a nivel nacional que hay unos desarrollos desiguales algunas secretarías de salud y secretarías de género y de equidad en algunas ciudades como la capital han estado muy atendidas con unos desarrollos de programas de atención de reconocimiento, integración, de respeto a las perspectivas de género muchísimo más fuerte que en otros territorios nos interesa que particularmente en esa inequidad se resuelva posiblemente va a ser necesario hacer una amplificación del mensaje de aquellos sitios donde lo están haciendo mejor y que ha generado una mayor infusión para que haya un aprendizaje entre territorios que se transfiera ese conocimiento y que la misma población que está siendo discriminada sea incorporada en esas estrategias de montaje implementación, desarrollo de estrategias para la atención este elemento es supremamente importante y entendemos que debe ser también participativo en el sentido de que no es solamente una acción del Estado hacia la comunidad infraestructura, reconocimiento, identificación rápida para garantizar que los servicios de salud reconocen y atienden en esas condiciones de reconocimiento de la diferencia sea rápido y oportuno sino participativo de las comunidades para que la atención sea amable, cuidadosa que no reproduzca la discriminación y que reduzca también el estigma y la discriminación de las comunidades hacia estas poblaciones excluidas y en el término de las mujeres vuelvo a insistir las estructuras del sistema de salud y de cuidado deben tener lazos comunicantes no solamente son los centros de salud y la estructura del sistema de salud sino los lazos con el cuidado integrados para que por ejemplo las madres comunitarias que hacen cuidado de niños para garantizar el funcionamiento de la comunidad las mujeres trabajadoras que tienen que dejar los niños en guarderías cuidadas por madres comunitarias por ejemplo las manzanas del cuidado que son una herramienta innovadora que todo el mundo conoce esos elementos sugieren y ya nos están dando una señal de que el sistema de salud debe tener lazos comunicantes formales con las mujeres cuidadoras y esto va mucho más allá de la salud sexual y reproductiva están los temas de acceso a la formación a la educación a la remuneración equitativa para nosotros esto es de suma importancia y están otros elementos de equidad de género que son un poco más sutiles que se discuten poco y que nos interesa empezar a posicionar por ejemplo cómo se está haciendo el seguimiento al uso de medicamentos al acceso a medicamentos con una perspectiva de género cómo se está haciendo la investigación la financiación de la investigación en ciencia, tecnología e innovación garantizando que se reconoce la inequidad de género en la financiación de las investigadoras jóvenes investigadoras o mujeres con trayectoria investigativa en el país todos estos elementos de equidad de género deberían ser comprensivos amplios e integrales para garantizar que las brechas las resolvemos digamos profundamente e intersectorialmente directora muchísimas gracias por estos minutos que nos regala aquí en revista de la mañana muy importante y conocer entonces esta radiografía que se da respecto a las desigualdades que se vive en el acceso al servicio de salud y pues también todos esos desafíos y los componentes muy necesarios que pueden entrar a discusión en la actual reforma a la salud directora muchísimas gracias gracias por acompañarnos en revista de la mañana a ustedes muchas gracias por invitarnos y por reproducir y amplificar esta voz muchísimas gracias pues desde allí Gio muchos desafíos respecto a lo que mencionaba la directora Claudia Vaca la reducción de las brechas en el acceso a la salud hablar de temas de acceso también con perspectiva de género muchos desafíos que tiene también el gobierno nacional respecto a el servicio de salud ya son las 8 y 43 minutos de la mañana seguimos al aire en revista de la mañana Música 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 Música